...tampoco se paga en un sobrevuelo. Una de las cosas que hacen es eso, diminuir y evitar que doles, pequeños, el que todo hace por las ciudades. Ahora me voy a ver cómo inhiben al tren que no está utilizado el sobrevuelo en la ciudad por aquí hoy, con el aeropuerto o de otras circunstancias genéticas. Bien, a la tope de aquí la va a proceder y lo que vamos a hacer es un primer tren de aeropuerto y un segundo tren de aeropuerto y un segundo tren de aeropuerto y un segundo tren de aeropuerto Gracias. 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 Gracias.